...a que acuda a los centros de salud más cercanos, inclusive también a los puestos que se ponen en las calles para que se vacunen. Aquí más que nada ya ha habido dos fallecimientos y hasta una niña grave, están más casos. ¿A qué viene todo esto? A que la ciudadanía se muestra un poco renuente. Es la verdad, se muestra renuente. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que mi vecina se la puso y se sintió mal. Es que mi familia se la puso y se sintió mal. No, aquí vamos a hacer y a decirnos claro. La vacuna no es para que no se enfermen, que no les dé fuerte. La vacuna en sí, y si les digo directo y categóricamente, es para que no se muera la persona. En sí para eso es la vacuna, porque tienen la idea errónea de que, ay, no, se vacunaron y como quiera se enfermaron. No, eso es para que no se mueran. Y esto estamos viendo los casos que ha habido. ¿Por qué? Por la gente, por la ciudadanía, de que no hace caso en esto. Entonces, ojo, es un llamado, es una alerta, se lanza un SOS a toda la ciudadanía a que acude a vacunarse, inclusive los fines de semana en el centro de salud. En cada centro de salud hay muchísimas vacunas, nada más que está de que vayan a vacunarse. ¿Estamos trabajando de mano coordinada con el sector salud? Estamos coordinados. Siempre hemos trabajado de la mano coordinados con el sector salud. Se han puesto los puestos de vacunación, igual para todos los niños. La vacuna es de seis meses en adelante. Toda la ciudadanía se debe de aplicarla. Y sí, muy de la mano del sector salud que nos apoya en todo momento, siempre han estado ahí presentes. ¿Es gratis, no? Digo, no cuesta. Es gratis, no cuesta. Es lo que yo digo, el gobierno del estado, todo, se facilita. Se les facilitan las cosas. ¿Qué más quieren? Que nada más, pues, el empeño. El que se preocupen y ocupen la ciudadanía de su salud. El padecimiento es muy parecido al del dengue, ¿no? Exactamente. Mucha gente confunde, ¿no? Mucha gente lo confunde porque dice, ay, me duelen los huesos, siento esto. Y luego tienden a automedicarse. Eso es malo, eso es muy malo. Ahorita te están pareciendo muchas cosas, pero lamentablemente cuando ya ve la ciudadanía un poco, un foquito rojo, sorprende. Pero tenemos que hacer... Gracias.